En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo cambiar un teclado a un Compact Presario CQ61 ya que muchas de estas teclas no funcionan y algunas tampoco del teclado numérico tampoco funcionan, entonces la operación es bastante fácil, cerramos el ordenador y hemos de retirar este tornillo que vemos aquí, para ello vamos a utilizar un destornillador vamos a enfocar mejor damos unas cuantas vueltas y cuando esté suelto pues lo retiramos aquí también habrá que pegar con un aspirador una pequeña limpieza o con algún spray de aire o con un pincel porque aquí hay mucha condensación de polvo y es muy peligroso para el ordenador entonces vamos a coger, volcamos y abrimos otra vez el ordenador aquí habrán unos ganchitos los cuales con un destornillador tendremos que hacer palanca para sacarlos aquí más o menos se puede ver habrá unos ganchitos por esta zona y haciendo palanca con un destornillador plano se saca ahora os lo muestro antes que nada también tendremos que quitar estos dos tornillos que vemos aquí que tienen también un dibujito de un teclado entonces los hemos de quitar porque si no evidentemente no nos va a salir el teclado estos dos así que vamos a pasar a hacerlo bueno ya hemos destornillado los dos tornillos y este se resiste un poco así que la mejor opción que queda es coger y con mucho cuidado volcar el ordenador y ahora comprobamos con estas pestañitas que el teclado sale hemos de buscar aquí unos laterales, tiene unas pestañitas y en este lateral también tiene otra muesca la hemos de buscar también por aquí arriba las que tenga y con un desornillador de punta plana ir empujando hasta que salga ahora os lo muestro para poder liberar también el teclado deberemos también quitar este tornillo pero antes sabremos de remover las dos tapas ya que creo que aquí tenemos uno y aquí otro que está marcado con el símbolo del teclado entonces deberemos quitar este tornillo también este que veis aquí perdona por la iluminación pero bueno, este que estoy señalando ahí lo deberemos también de quitar vamos a hacerlo para liberar el teclado hemos tenido que quitar este tornillo este que tengo aquí ya medio suelto y también este que se muestra a ver, perdón que se muestra aquí este, este y este entonces vamos a pasar a quitarlos y ahora pasamos al siguiente paso ya después de haber quitado todos los tornillos que hemos visto antes haciendo palanca con un desornillador por estos lados vamos retirándolo sacándolo, sacándolo, sacándolo hasta que el mismo teclado se da lo ponemos aquí y debemos ahora de soltar esta pieza de aquí este ribón cogemos lo abrimos así y tiramos tiramos un poco sobre él y saldrá y ahora ya pasaremos a montar el teclado nuevo al cual cogeremos aquí y engancharemos este ribón aquí dentro presionando bien y engancharemos cuando ya esté bien metido engancharemos pulsando otra vez esta patillita así quedas liberado así queda suelto y así ya levantándolo hacia abajo queda ya enganchado este ribón esto es muy importante ya que si no lo conectáis bien el teclado no funcionará correctamente y ahora pues volvemos a poner el teclado de esta forma y haciendo presión presión para que encaje bien y ya por último pues volveremos a colocar todos los tornillos vamos a proceder a ello y ahora os cuento el siguiente paso ya solo nos queda poner este tornillo lo atornillamos cuando esté bien prieto pues será suficiente ahora ya solo nos queda poner las correspondientes tapas vamos a poner primero este comprobamos que todo esté bien limpio si no fuera así pues con un pincel o un espéñador se puede limpiar ya que es muy importante para evitar problemas de calentamiento ahora haciendo presión vamos tapando la tapa así con el dedo presionamos y ponemos ponemos a atornillar de nuevo perdón atornillamos seguimos atornillando y seguimos atornillando bueno este paso estáis viendo que es muy fácil atornillar ahora volvemos ya por último nos queda poner otra vez la batería y nos aseguramos de que todo haya quedado bien perdón vemos que el teclado está bien firme bien sentado no sé si tendrá la batería el ordenador si vamos a arrancar y comprobaremos que escribe bien un momento bueno por último nos queda comprobar y estamos pulsando todas las letras y vemos que funciona pulsamos aquí si no he escrito una es porque está cargando el ordenador aún pero bueno eso es normal funciona todo muy bien espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis darle un pulgar hacia arriba suscribiros a mi canal y compartir el vídeo con vuestras amistades y redes sociales hasta el próximo vídeo un saludo